Super Transporte le pisa las turbinas a Viva Air, abre investigación contra la aerolínea. La Superintendencia de Transporte confirmó que abrió un proceso contra la empresa aérea por la suspensión de su operación que ha afectado a miles de viajeros. Viva Air Colombia decidió apagar por completo los motores de su operación aérea y tiene varados a miles de viajeros que compraron tiquetes y que esperan cumplir con sus itinerarios. La aerolínea alega que la aeronáutica civil no permitió la integración con Avianca y no se pudo hacer el rescate financiero que necesita la empresa. La situación ha desatado todo un caos en diferentes aeropuertos del país, en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, donde los pasajeros están bloqueando los muelles de internacionales para impedir el paso de los viajeros de otras aerolíneas. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina